Y por recordarle a nuestro pueblo de esta fecha tan significativa, son cinco años de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya el nombre en sí mismo es un claro indicador de la significación que tiene esta ley para las mujeres y para el país, para la sociedad. Cinco años después, ¿qué cosas han cambiado en esta materia tan delicada, el tema de la violencia contra las mujeres? ¿Qué cosas han cambiado en el país? Bueno, esta ley realmente ha sido de un enorme impacto y de una enorme significación en el plano de los derechos de las mujeres, en el plano del desarrollo del nuevo Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia que estamos construyendo, en el plano de la nueva institucionalidad de justicia de género que se ha creado. En el plano del impacto a las mujeres, podríamos decir que uno de los hechos más significativos es que nuestras mujeres han tomado plena conciencia en su gran mayoría que tiene un Estado que las protege y que en ese sentido pueden hacer las denuncias sobre cualquier tipo de agresión de la cual sea objeto. Se trata que este nuevo Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia brinde garantía de derecho a la mujer venezolana como ciudadana que es. Brinde garantía de plenos derechos, de plena libertad, en igualdad de condiciones con respecto al hombre, porque la sociedad está compuesta de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, el mismo libertador señaló que no había más títulos sino el de ciudadanos, ¿verdad? De tal manera que nosotras somos parte de esa ciudadanía y por lo tanto el Estado venezolano está obligado a brindar garantía de derecho en igualdad de condiciones a las mujeres junto con los hombres. Pero por otra parte, vemos cómo esta ley ha permitido, por ejemplo, incorporar a los consejos comunales como denunciantes sobre violencia hacia la mujer. Eso es muy importante. En verdad todavía esto no se ha fortalecido con fuerza, pero el hecho de que la ley logre masificar hacia el conjunto de la sociedad la problemática de violencia de género, de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar, es bien significativo porque tomando conciencia y participando en la necesidad de superar esa violencia nuestra sociedad se hace más armónica, más democrática, mucho más inclusiva y un mayor desarrollo en esa relación que dice la Constitución de mutuo reconocimiento y respeto de hombres y mujeres.